Mes de Mayo, Flores a María Santísima Oración Inicial Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrado a tus pies. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Venimos a ofrecerte flores del bajo suelo, con cuán ardiente anhelo, Señora tú lo ves. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Con ellas presentamos, para alcanzar tus dones, rendidos corazones, si bien ya los posees. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Jamás tu amor consienta, que en este triste mundo, fiero cual mar profundo, sufran algún revés. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. No solos hay los dejes, no solos ir surcando, porque sin ti luchando, darán luego al través. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Gobierne el frágil leño, tu brazo poderoso, y siempre hasta el dichoso, puerto velando estés. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Y si a tus dulces ojos, hoy nuestras flores placen, las que en la gloria nacen, en premio tú nos des. Venid, amantes hijos, con flores de alegría, con flores a María, que Madre Nuestra es. Día 31 Del amor para con Jesucristo ¿Te inclina tu corazón a amar? Ama enhorabuena, pero ama al objeto más amable y digno de tu amor, que es Jesucristo. Mira que, aunque es hombre, es el más hermoso y perfecto de los hombres. Especiosus forma prefilius hominu, y además es Dios, y de consiguiente belleza y hermosura infinita. ¿Nos aficionamos a veces a un mueble precioso, como un coche, una pintura, un reloj, un vaso, solo porque son primorosos, y no ha de merecer nuestro cariño el amabilísimo Jesús? ¿Dónde está nuestro juicio? No amamos a Jesús, y Jesús nos ama, y nos ama tanto, que desde su concepción y nacimiento, no pensó en otra cosa que en nuestro bien. Por ti se hizo niño en la cuna, artesano en el taller y predicador entre los trabajos. Por ti sufrió tormentos, por ti murió en una cruz, y por ti vertió toda su sangre. ¿Te parece todavía poco? Pues a él no le pareció mucho, que a tanto amor quiso añadir más, dejándote su cuerpo en comida y su sangre en bebida. ¿Es posible, hombre ingrato, que ha de ganar tu afecto un perrillo que te haga fiestas, o un infante que muestre alguna gracia, y a solo Jesucristo, que te ama con infinito amor, no has de corresponder? No te parezca demasiada franqueza al decirle, Señor, os amo, esto es precisamente lo que desea, díselo así, aunque seas pecador, que el serlo no es motivo para retirarte. Él es el primero que sale a recibirte, te echa los brazos al cuello, te abre su piadoso pecho, te muestra el corazón, y te dice que le ames con ternura. O has de ser de piedra, o no es posible que resistas a tan amorosa invitación. Ejemplo Dominica del Paraíso, de quien ya hemos hablado, entretejió un sábado dos coronas de flores, y las presentó a Jesús y María en sus imágenes, suplicándoles humildemente que se dignasen olerlas. Pero viendo que no alcanzaba esta gracia, y creyendo que consistía en no haber dado a un cierta limosna que acostumbraba, se asomó a un balcón para llamar a una pobre y dársela. La primera que vio fue una mujer con un niño de la mano, que aunque en traje pobre mostraba en el aspecto mucha gravedad y nobleza. Al instante levantó el niño las manos pidiéndole limosna, y la madre hizo lo mismo. Observó la doncella que el niño tenía llagas en las manos, y dijo con movida de pasión, Esperadme un poco. Baja con la limosna, y antes de llegar a la puerta, que estaba cerrada, se encuentra adentro a los pobres, y admirada les pregunta, ¿Quién ha abierto la puerta? ¡Ay de mí si mi madre lo ve! ¡Calla hija! respondió la mujer, que nadie os ha visto. ¿Cómo puede andar vuestro hijo? Dijo Dominica, ¿Con esas llagas que llevan los pies? ¡El amor se las hizo! Contestó la señora. La modestia del niño era singularísima, y tenía como absorta a Dominica, quien le preguntó, ¿No te duelen las heridas? Y él dijo sorriéndose, ¿Qué? Y al mismo tiempo se puso a mirar bien atentamente las flores, de que estaban coronadas las dos imágenes, y a pedirlas a su madre. Esta las alcanzó y se las dio. ¿Quién te mueve, hija? Dijo hablando otra vez con la doncella, a coronar de flores estas imágenes. El amor que tengo a Jesús y a su bendita madre. ¿Cuánto los amas? Todo cuanto puedo. ¿Cuánto puedes? ¿Cuánto ellos me ayudan? Pues sigue amándolos así, que Dios te dará el premio. No se saciaba Dominica de mirar ya al uno, ya al otro. ¿Qué miras? Le preguntó la mujer. A vuestro hijo, contestó la joven, y acercándose a algo más, percibió un olor suavísimo que salía de las llagas. Entonces dijo ella, Señora, ¿Con qué bálsamo le curáis las llagas, que tiene tal fragancia? Con el de la caridad. ¿Y dónde se vende? Se encuentra con la fe, la piedad y buenas obras. Al llegar aquí, tomó Dominica un lienzo para limpiar otra llaga que el niño tenía en el pecho, la cual exhalaba mayor fragancia. Pero su madre no lo consintió, y él se retiró un poco. Ven, niño, ven, dijo la doncella, te daré pan. Su alimento, dijo su madre, es el amor. Si tú quieres contentarle, ámale mucho. Al oír estas palabras, comenzó el niño a mostrar alegría, y hablar con Dominica. ¿Amas mucho a Jesús? Le amo tanto, que ni de día ni de noche pienso en otra cosa más que en él, ni deseo más que hacer lo que le agrade. El amor te enseñará cómo le has de agradar, dijo el niño. A todo esto iba creciendo el olor exquisito de las heridas, en términos que recreada Dominica exclamó. Si las llagas del niño tienen un olor tan fragante, ¿cuál será el de la gloria? No te admires, dijo la mujer, que donde está Dios, está el origen y fuente de los olores más suaves y aromáticos. Se mudó la escena repentinamente. El rostro del niño resplandeció como el sol, y la madre apareció también vestida de una luz clarísima. Toma Jesús las flores de la falda de su madre, y esparciéndolas sobre Dominica, le dice, recibe estas flores como prenda, de las que te daré después, eternamente. Dicho esto, desaparecieron, llevándose consigo todo el corazón de la dichosa doncella. Obsequio Practicar alguna devoción en honra de los sagrados corazones de Jesús y María ejaculatoria, oh madre amorosa mía, inflamad de noche y día todo el fuego de mi amor a mi dulce salvador. Oración conclusiva Dulcísima Virgen del cielo delicia, la flor que te ofrezco recibe propicia. Los valles alegra benéfico rayo del sol que engalana las flores de mayo y apenas se abren y el cáliz asoma regala el ambiente balsámica aroma. Así en su manera, brotando en el suelo, al dueño bendicen que habita en el cielo. Oh cándidas flores, venid a mis manos, guirnaldas haremos los pechos humanos. Mostrad ahora juntas mayor losanía que va a recibiros la Virgen María. Vosotras y el alma, yo, pobre aunque soy, con todas mis ansias rendido le doy. Mi afecto sencillo recibe, señora, mi frente en el polvo te ensalza y adora. Piadoso tu oído, mis voces atienda y admita amoroso tu seno mi ofrenda. Tu rostro divino mi vista descubra y en tanto, oh felice, tu mano me cubra. Dulcísima Virgen, del cielo delicia, la flor que te ofrezco recibe propicia. Ora pro nobi sancta dei genetrix, udini e fici amor promisioni bus Christi. Amén. Oh santitas en igual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. Amén. 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 Amén.